Mi nombre es Adriana Sánchez, yo soy bióloga de la Universidad Inca, fui joven investigadora en el año 2006 y después de esto fui a hacer la maestría en Brasil en Biología Celular y Molecular. Bueno, hice mi pasante inicialmente como bióloga, como estudiante de biología en el Grupo de Microbiología del Instituto Nacional de Salud, ahí me enteré porque tenían dos estudiantes que eran jóvenes investigadores en ese momento y por ellos y por el Grupo de Microbiología me contacté pues con conciencia y conocí la convocatoria. Indiscutiblemente la experiencia profesional que te da, eso es como una de las principales cosas que veo y también importante es como la importancia que le da conciencias a continuar los estudios, a no quedarse solo en el profesional, en mi caso biólogo y ya, sino continuar para seguir estudiando, en mi caso maestría. Bueno, pues indiscutiblemente creo que la anécdota más importante es, como yo estoy en Brasil, fue mi portugués, es que ellos lo llaman portuñol, ¿no? Porque no, o sea, inicialmente fue como no entender nada, a pesar que es un idioma tan parecido y todo el mundo dice que solo es un español mal hablado, no, para nada, me pareció un poco complicado entenderles y más en la región que yo estaba, que era el sur, que todo el mundo habla que eso es un portugués cantado. Bueno, en mi opinión yo creo que con ciencias le importa mucho como el compromiso del estudiante y la formación investigativa, el compromiso con la investigación, eso es desde mi punto de vista que siempre trabajé en investigación y grupos reconocidos por conciencias, pues además también estar con la vinculación en un grupo, como en mi caso el grupo de microbiología que está reconocido por conciencias, eso fue como uno de los importantes como papeles que jugó para mí el estar vinculado a este grupo y que conciencias lo aceptar. Tenemos yo creo que pensar primero en entidades como conciencias, que es las entidades que nos apoyan desde acá adentro, desde Colombia, y está muy ligada a todos los estudiantes a la investigación, entonces yo creo que eso sería para nosotros el principal objetivo, buscar a conciencias y ver qué opciones ellos nos brindan, que son bastantes, desde de joven investigadores hasta estudios de doctorado. Acércate para ver más allá. Zoom. Más cerca.